Hola gente, soy Karla y estamos de vuelta en Borderland 3 Vamos a hacer esta misión secundaria antes de hacer la principal Porque me apetece sacarme primero las secundarias básicamente No me voy a inventar otra cosa Que tenemos... Estos dos Yo creo que voy a hacer el de nivel 23 Porque es de menos nivel la verdad Y... 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 ¿Dónde tengo que ir? Hay aquí otra misión secundaria que tengo que aceptarla ¡Puff! ¡Puff! Claro, y ahí tengo que ir sí o sí Y el de... Para esta ¿Dónde se hace esta? Vale, me lo tiene que explicar primero, vale Pues voy a ver que me explica Vale Ahora ya se dijo Perfecto Entonces es... 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 Bueno, igual tengo que ir a hacer un viaje Ah, literalmente tengo que ir al mismo lado Sí, ¿no? A ver, ahora he perdido el otro Ah, no, el otro es... Vale, voy a ir a hacer el del nivel 23 Porque me apetece más Ya está Porque es de menos nivel No me apetece que hoy me revienten Que me van a reventar igual O sea que... No sé para qué voy a hacer esto antes Pero bueno, da igual Yo sí he intentado traer al canal Watt2Legion De vuelta Para ver si había pasado algo más Pero literalmente me he metido Porque al final del... El último episodio de Watt2 El del final del juego Barri hablaba Pues me he metido hoy No había ninguna misión principal O sea, lo único que había eran misiones secundarias Si queréis que os traiga misiones secundarias al canal Me lo decís en comentarios Si no, no voy a traer eso Voy a buscar otro juego para... Traerlos al canal Y ya está Pero vamos que... Se ha terminado así O sea... Hemos visto que Bagly Al final no se ha muerto Pero tampoco me enteré bien De qué cojones pasó O sea... Bagly habló al final Lo que pasa que... Como que tenía la mente borrada Y ya está O sea, de Sabine no se sabe nada O sea, que seguramente Salga un Watt2Legion 4 y... Ahí estará Sabine Porque lo tengo clarísimo Que esta tía no se ha muerto Lo tengo más que claro Si no, luego si tengo un momento Voy a volver a meterme A ver si... Sale algo Porque literalmente Lo he mirado dos minutos Porque no tengo mucho tiempo Que sea nuestra mejor opción Para devolver a esos fanáticos Al zango del que salieron Vale, es por aquí Y eso Que si el juego ha terminado Tal cual se vio en el último episodio Me ha parecido una mierda Tal cual os lo digo Me ha parecido una tremenda mierda O sea, tantas horas Para que... No pase nada Literalmente No... Bueno, sí Que muere Magly Y que la mala es la otra Vale, sí Pero qué coño pasa con la otra Yo no llegaba a matarla Reventándola bien ¿Sabéis? Buah, estos Bueno, ¿es que esto se va a meter O va a pasar? Vale, va a pasar Nah, se va a meter No, no, pasa Pasa, pasa, pasa Vale No me apetece pelear Con los dinosaurios estos Bueno, no tal vez Que cabrón es esto No, no, no No creo, no Si te diréis lo que tú digas Pero no creo que ya Entremos a la cámara, ¿no? O sea, también va a terminar Borderland No creo, no No me apetece que termine Borderland Me gusta mucho Si no, no sé Que os traigo El Borderland 1 Que ya me lo he pasado Un par de veces Pero bueno No me importa Pasármela otra vez Y traerosla al canal La verdad Pero no creo Que acabe ya este Qué putada What2, bueno Me da igual Porque al final La historia la han cagado Que por aquí no es La han cagado mucho En mi opinión Tal cual El final me parece Una tremenda basura O sea, tanto para Literalmente nada Literalmente nada Porque supuestamente Se ha muerto Que no se ha muerto Es que no No tiene mucho sentido Ese final la verdad No tiene mucho sentido Y encima la han dejado así Muy al aire Porque si Barley hablaba Que ha recuperado La memoria Vale Pero He vuelto a entrar hoy Literalmente me ponía El otro día en la misión Habla con Barley Entra hoy Y no me ponía Ninguna misión De hablar con Barley Ni hablar con el Espíritu Santo Con nadie O sea, no había nada Así que no sé Si se me ha rayado A mí el juego Luego voy a intentar Meterme otra vez Pero vamos Que no suscreo Vale Aquí ahora sí Uff ¿Cómo se llegaba ahí? ¿Cómo llegaba ahí? Literal ¿Cómo? Por la cuestecita esta O se llegaba por aquí No creo por aquí Porque por aquí Está en gris Vale Pues voy a ir Por la cuestecita esa Y ya está Fuera Tiro por aquí Y ya está Voy a ver si hay un escudito Más mamadísimo Que el mío Vale, gente Ya estoy de vuelta No sé qué le pasa A mi ordenador He tenido un fallo Que se me ha cerrado El juego al completo No sé Hoy está haciendo cosas Muy raras Así que espero Que no vuelva a pasar Porque si no Voy a caer en el chico Vale Y vamos por aquí Buah Hay muchísima gente Y mordisquitos Como no Ya ha metido En todo el cogollo Bueno Da igual Yo tiro para adelante Y fuera Que es que no creo Que sea por aquí Siendo sincera Es que no creo Aquí lleva la cueva esta Pero no lleva Ah Tengo que pasar Por todo Por todo el medio Si es que ya me estaba Pareciendo raro Pero ese puente Es donde el pipi Por ahí fue donde Nos metimos con el pipi A coger setas Las verdes y las rojas Eran setas ¿Verdad? Sí Solo me acuerdo Lo de verde y roja Vale Voy a tirar para adelante Tío No me apetece Pelear con esto Es que siempre Los estoy reventando Siempre los reviento Y vuelven a salir Y vuelven a salir Y vuelven a salir Así que ya Dimito Yo ya tiro para adelante Con los delicante Y fuera Por aquí no ¿Cómo subo? A ti si te mato Porque me apetece Vale Ah por el puentecito Joder tía De verdad Estoy empanada Vale A ti también te mato Porque me apetece Por aquí Por aquí si me suena Que sea Por el otro lado La verdad que Cuando lo vi en el mapa Parecía que sí Pero viéndolo ahí Sé que no se va No se va por ahí Ni de coña Y viendo que los enemigos Han salido aquí Significa que Que aquí es Uf El pesado este No lo había visto No lo había visto Vale Tira para adelante 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Reviento a esta Joder Ah bueno Si ya se había muerto Joder Yo no sé Uf Ojo Yo no sé ¿Dónde están los disquitos? O sea Anda por detrás Pero muy atrás Ah vale vale Joder Aquí es lo del ascensor Aquí es lo del ascensor Pero en el mapa Tío Tendrían que poner así Como unas líneas Como para que se vea Que es el ascensor Porque Si os dais cuenta Miráis el mapa Y decís ¿Cómo coño yo aquí? Luego voy a intentar Venir por aquí Para desbloquear ese mapa Que seguro que hay algo Venid por ahí Que pesado son ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está No está Sí está Aquí está Vale Ahora tiro para adelante O sea Luego el otro camino Es para aquí Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Pero tiene que haber algo Segurísimo Vamos a ir ahora Antes de hacer la misión Que me veo Motivadísimo Espero Que haya Caja de armas ¿Qué queréis que os diga? Yo solo espero eso Uf Por ahí no Que me escoño Vale Por aquí sí Ya estoy al lado de la misión De la mansión O sea que Vale Tiene que haber Tío por aquí No creo que hayan puesto Un trozo de mapa Así Porque sí Bajar no voy a bajar Porque luego no me apetece subir Eso no lo voy a negar Vale Sorprendentemente Han puesto un trozo de mapa De decoración No hay ni enemigos No hay nada Hay la mierda esta Vea coñazo ¿No? Joder Bueno da igual Y ya mañana al fin Me corto el pelo Llevo con este pelo Sin cortármelo Tres meses Fácil Desde noviembre Mamita Tengo yo unos pelos Vale Por aquí sí es Busca la pista Pelotuda Vale No ha cogido armas Para vender O sea Ah lo que iba a hacer antes Mira si hay un escudito Mejor que el mí Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Comprar Vamos Es que no lo dudo Me revientan tío Como les da la gana Yo ya paso de estar Todo el día muerta Vale Es muchísimo mejor Que el mío tío Y resiste al fuego Menos mal que me ha dado Por mirarlo tío Menos mal que me ha dado Por mirarlo Vale Este es peor La paso Lo de las granadas Paso Nunca uso granadas Se me da muy mal El tema granadas O sea que paso Olímpicamente Vale ¿Por qué están estos Pesados otra vez? Sobre todo las torretas ¿Cómo están otra vez las torretas? Si las he reventado ¿Sabéis? Son cosas que no entiendo Si lo he roto Que lo he roto del todo Pues no pueden volver a salir Me gusta la musiquita Que están poniendo de fondo Ahora cada vez que Peleo Mira que son tíos Cualquieras No son Boss Pero sincero Vale Muérete perro ¿Habéis visto Pedazos de un bombazo Que me ha metido Que me ha matado De una? Está arriba Está arriba Donde tengo que ir ¿Cómo subo Cariños míos? ¿Cómo subo? Graciosos ¿Cómo subo tío? O es aquí tío Un escudito De mierda Busca la pista La pista La pista no Joder No me deja abrirlo Ah no Era aquí ¿No? Eh No sabía eso Si doy la vuelta A la O sea Que sí que es arriba ¿Cómo subo gente? Tío Esta arma no me gusta No me gusta nada No me gusta nada Eh ¿Cómo subo? Por aquí Joder Dame un poco Empanadita 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 Vale Ahora sí es por aquí ¿No? ¿No? ¿Veis? No puedo pasar al otro lado No puedo pasar al otro lado ¿Será trepando? Vale Sí Va a ser así Conociendo este juego Va a ser así Porque si no que pinta esto en todo el medio Oh No Vamos ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Así No Tío Entonces así tampoco es Por aquí menos Creo que sea Mucho menos Por aquí no es ni de coña Vale Tío ¿Por qué esta vez no me pone si es arriba o abajo? Es que si veis no hay más planta O sea que tiene que ser aquí Busca la pista O sea tiene que ser aquí Otro de estos Si le doy la vuelta Me he dado otra vez dinero Ve pequeño Vámonos Vete los vivos What? Eh Qué pista Qué pista No tío Aquí tampoco hay Me cago en la puta Debajo de esta había un botón Tío Los tres cierres Vale Pues entonces son estos ¿No? Joder tío Ya se me hizo raro Que una escultura Le dieras la vuelta Y te saliera dinero Tío Se me hizo súper 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 raro Súper raro Pues yo dije Bueno Yo que sé Es Borderland Sabéis Me puedo esperar Cualquier cosa Vale Ahora sí Uh Dorada Dorada Morada Dorada Morada Dorada Morada Basura tío Es lo de la misión Tío No Yo quería un arma Bueno Pues ahí está He sido un poco gilipollas De hacer mis emisiones De ahí entonces no hay nada No No se llega En la mansión Jacobs Durante cuatro generaciones Siempre con dignidad Y honor Y no tengo la más mínima intención De moverme de aquí A no ser que quiera Que pase a dominio público Su día amoroso Con Por desgracia La contratación de personal Está congelada Parece que Valdrina O era un criado leal A su manera Si tenía algún trapo sucio Contra Aurelia Debió de haberselo dado A otros miembros del personal Le ha reventado Para mantenerlo a salvo Vale Voy a pillar Valitas Porque siempre me pasa lo mismo Aunque acabo de No, no llega a comprar Porque no he visto el de What? Ah, coño Que es un cristal Estoy un poco What? 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 Si, es por ahí Joder Ese pulso abrir se abre Es que eso no pasaba antes Las puertas estaban cerradas Estaban cerradas Estaban abiertas Pues muy bien Bueno, claro Antes tampoco habíamos ido a la mención Quiero ir por arriba No van a estar estos pesados Se iba a decir Pero vamos Retiro lo dicho Que suben y todo Que suben y todo Que ganas tienen de morirse ¿No? Que ganas tienen ¿Vale? ¿Vale? Vale Reventado Ya estaría Vale Iba a mirar el mapa Para ver si es por aquí Pero si salen enemigos Significa que sí Vale Voy a tirar a por aquí Ay Los enanos estos Qué pesados Vale Voy a pillar esto ¿Dónde están tío? Arriba No Los gordos No No me gustan los gordos Esto No tío Vale 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 Relájate Nano Vale No llegó el Aquí No Que me tiro Que me tiro Tengo la manía de saltar Tío Y casi me tiro yo Vale Vale No vas a oír para siempre Te voy a reventar ahora la cara Para siempre Vale 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 Ya está Me he concentrado mucho Estoy medio Súper concentrada Que no me apetece Me apetece Pero Como no hablo ni nada Cuando me concentro Vale Voy a reventar esto Tío Están saliendo muchos enemigos No Va a ser una visión secundaria Están dando un poquito por culito Lo bueno que El pedazo escudo Que me he comprado Pues Se nota Se nota bastante El pedazo escudito Pero coño Va a ser un poco Un poco cansino Me comentan Voy a ir por aquí Voy a pasar un poco de ellos Que más descrito les distraiga Que para algo le tengo ¡Uy! Dorada morada Dorada morada Por favor Oh Basura Basura Ole Viva la basura Soy basurera Ahora Tío ¿Dónde está? Ay aquí Pesado que eres ¿Qué me? ¿Qué ha dicho? Ah vale Qué pilloso ¿Lampilla del sótano? ¿Lampilla del sótano? No tengo ni idea ¿Es por dónde salimos el otro día? No creo No No La misión secundaria la pusieron después de De que acabara Por favor No Por favor No No me apetece Sí va a ser por aquí Trampilla del sótano Vale Vale Es por aquí Es por ahí Ahí es Ahí es Ahí es Vale 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 Voy a pasar de él Ese me revienta mucho Me cansó mucho Reventarle Me cansó mucho Y me está persiguiendo Tío Me está persiguiendo Tío Me está persiguiendo Tío Este el otro día No estaba Por favor Déjame Por favor Por favor Por favor Dorada o morada Dorada o morada Arma buena Arma Tío De verdad Yo ya no voy a decir más la gilipollecesa De verdad Solo sale tontería Que me dejes Que me dejes tranquila Que me dejes tranquila Por favor De verdad Amigo Amigo Enemigo Enemigo En este caso Pero ahora vamos a ser amiguitos Me voy a ir Adiós Me va a reventar Tío Es que Qué rabia Porque me persigue ahora No voy a hacer nada Armas de mierda Armas de mierda Veis Es que hay que pedir cosas malas No me jodas Que me he tirado Y era ahí arriba Me he tirado Para huir de este Y era ahí arriba Me he tirado Para huir de este Y era arriba Tío Tío No me lo he pensado Dos veces He dicho Pa' abajo ¿Qué hago ahora? ¿Me ha dicho la vuelta otra vez? Sí, no Me va a tocar Qué putada Pues aquí Es que ya toco todo No me fío Vale Pues nada Pues toda la vuelta Y otra vez Voy a pasar por ahí Otra vez Que va a salir este Vale Pues nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay En la cueva esta Está todo conectado Madre mía Toda la vuelta Literalmente Toda la vuelta Porque no marca aquí Sí Sí ¿Dónde estaba? ¿Yo? Vale Vale Menos mal que no me he puesto Harto a la vuelta Es aquí No es arriba Vale Yo creo que le reviento ya Por favor Muérete un poquito Por favor Vale Ahora sí Se va a morir ya Ya Tío Es que no me dan nada bueno Por matarle Y mira que es por culero El tío ¿Eh? Vale Me dice que aquí Es Aquí lo único que veo Encontra vis Si decís ¿Por qué coño Están disparando? No lo sé ni yo Tío Tío ¿Dónde es? Ahí no hay nada ¿Dónde es gente? A ver Registra el sótano Es que solo Ahí tío Joder Casi me he dado Toda la puñetera vuelta Tío Casi me he dado Toda la vuelta Uff Menos mal que no he puesto Aarme toda la vuelta Me hubiera pillado un cabreo Ahí sí que me hubiera cabreado Pero bien Ahí sí que me hubiera cabreado Pero bien Vale Ya lo veo desde aquí La rayita azul No veía la otra No la veía Entonces menos mal que No sé cómo la he visto Vale ¿Por qué dice No? No Por aquí sigue Vale Estoy buscando el librito Haz tú Porque puede estar en cualquier Ahí Vale Vamos a buscar a esta señora Que dónde está Ole Al lado del viaje Rápido Go Que alivio De verdad Que alivio Hola Baja What? Escondí una cosita En la casucha Abandonada Antes de que acabase El lado Valdrin hizo unas grabaciones Un tanto dur Vale 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 Estaba muy lejos Señora Un poquito lejos Sí, está O sea, voy por aquí Tiqui, 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 tiqui Vale Pues vamos Yo creo No, ¿para qué lo voy a marcar también? Estoy un poco empanadilla Vale Es por aquí, si no he visto mal ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, pero subiendo por aquí No puedo... Ahí, vale, voy a marcarlo ahí Porque me conozco, me conozco muy bien Y me voy a ir para el otro lado No sé a qué pasos ya no nos vuelve Sí, se rastrea, que chaval muy malo Pero yo... Paso de ti, paso, 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 paso Paso, no quiero movidas, por favor No quiero movidas, gracias Seis muy cansinos todos Vale, ya he llegado aquí Seis muy cansinos Ahora sí, os voy a disparar un poquito Que ya he llegado, ya sé cómo llegar, majos Sin munición, vale, paso, paso ¡Qué pesados, joder! Dejadme un poquito Tranquila, gracias Paso, tiro para adelante Me va a reventar el Goliat ahora Me va a reventar Tiro para adelante Fuera Mordisquito, lo siento mucho Te abandono Ahí te susquedas Vale Vale Paso de ti Este me va a reventar Este me va a reventar Tal cual como os digo, eh Acordaros de mí Tengo 59 Buah, tío Odio los Goliat Odio los Goliat Vale 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 Fuera Pensaba que me iba a reventar Os lo juro Por un momento decía Ya está Hasta aquí he llegado Ya no quiero seguir más Vale, aquí es donde me di Por favor No apetece pelear más con ustedes Que sois muy pesados Que es que salís debajo de las piedras Cojones Sois muy pesados Sois muy pesados, tío Les mato y vuelven Les mato y vuelven Buah, no me voy a enfrentar a Goliat Ahora Ese sí que me reviento Sin munición otra vez Que va Pues sí Deberíamos haber traído más Deberíamos Deberíamos Yo que sé Lo mínimo No he visto ninguna máquina De estas, tío No he visto ninguna Tío Bueno Toca volver ahora El punto estaba ahí al lado Espero que me mande al de ahí Ahora es cuando me mande A la mansión Capaz Capaz Me voy a pillar un rebote Y me mando al de al lado No me voy a volver un rat Señora, gracias por su propuesta Pero no me apetece Volverme un rat ¿Por qué? Tengo una duda ¿Por qué cuando muero Tengo la munición al máximo? Son cosas que nunca entenderé Siempre me lo he preguntado, eh No me acuerdo Si pasaba en otros juegos Pero en este sí que pasa Me he dado cuenta Ya bastante De que no tengo munición Y de repente me muero Y es como que tengo La munición al máximo Y ahí también es donde Me quitan el dinero Para ponerme munición Yo que sé Me parece un poco Cuando quiere Tanto realista Cuando le apetece Se vuelve todo Con el tema dinero Vale Tengo que vender esto Vale Aquí le maten los bisquitos Vale Una cama Vale Vale Odi Otra vez Uy No ve po' De experiencia Bueno ¿Qué? ¿Trato? Sí No, claro Torturamos a Montgomery Y Jacobs Hasta matarlo Para conseguir Los papeles De la empresa Tú nos das Su llave de la cámara Y Te hacemos presidenta He de decir Que me sorprende Que se la juegues A tu hermano Parece algo muy ¿Frío? Tray, querido Tarde o temprano Te darás cuenta Pero familia No es más que un sinónimo De guerra Y la hermana Siempre gana Venga Enséñame otra vez Qué puedes hacer Con tus nuevos poderes Encantado Faronesa Esa bruja Se alió Con el cielo Y mató a mi padre Solo para ser más rica Que Alistair Antes me sentía Algo solo Sin ningún familiar Cercano vivo Pero visto lo visto Puede que sea lo mejor Tráeme Hijo de puta ¿Dónde entro yo, cariño? Ay, pues voy a ir Al viaje rápido Pues no voy a ir A entregárselo ahora Es verdad No voy a ir A entregárselo ahora Porque tengo otra misión Aquí En estas tierras ¿Vale? Voy a mirar Era aquí, ¿no? No Vale, no Sí, voy a ir A entregárselo Pero Pero Porque Sí, maja Vale Voy a ir En un momento Mañana haremos La secundaria Y otra vez iremos A la historia Pues no me gusta Ir con el mismo nivel Porque es que me dan Cada tunda, macho Como me saquen Un nivel O sea, de mi nivel Ya me han reventado Ya me han reventado Por todos lados O sea que Voy a hacer esas dos secundarias Para tener un poco más de nivel Que el que te dicen De Mínimo Vale Creo que había, tío Un viaje rápido Sí, había un viaje rápido ¿Por qué no me ha cogido El cacharro ese? Estoy tonta, de verdad Vale Pues aquí tienes Señor Me parece muy bien Pues gente Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que les haya gustado Si les ha sido Que he dicho Bueno Si es así Dejad vuestro Like Y vuestro comentario Y activad la campanita Chaito